estas habitas que tiene el tío las voy a ocupar tantito ahorita se las voy a poner al pollo es pues para darle otro otro toque y una bonita combinación se ve que al tío pues le gusta mucho las habitas y además lo que alimenta vamos a moverlas esta ya casi está vamos a darle vuelta para qué para que queden bien bonitas ahí tenemos unas calientitas ya casi listas a su tarima tiene suficiente leña logro ver una bonita olla y vemos que tiene haba algunos trastecitos el comal pues es una parte de lo que tiene el tío y ya de este lado lo que vamos a ocupar aquí tengo el cilantro algo de picante le voy a poner poquito a la comida mil tomates cebolla hay unas calabacitas y aquí tenemos el pollo y híjole pues ya está listo por aquí un trastecito que encontré del tío el tío juan ahí va una parte y siempre con cuidado porque pues luego brinca vamos a comenzar a preparar el pollo y le ponemos un poquito de sal si pues el tío juan hoy así lo encontré pues está muy enfermito y pues lo más seguro es que si quiera que se lleve al doctor ya que él se quejó de algunos dolores lo que ya vamos a moler es todo esto ahí tenemos un poquito de picante ahora sí lo vamos a moler así es como va quedando el pollo pues vamos a ponerle lo molido ahí va ya ahorita le ponemos lo demás la calabacita está lista pues ahora hacemos la otra combinación así nada más y otro poquito de sal únicamente vamos a esperar otro ratito y ya quedó lista la comida va quedando el pollo estas habitas que tiene el tío las voy a ocupar tantito ahorita se las voy a poner al pollo vamos a ponerles unas pues después para darle otro otro toque y una bonita combinación se ve que al tío pues le gusta mucho las habitas y además lo que alimenta vamos a moverlas esta ya casi está vamos a darle vuelta para que para que queden bien bonitas ahí tenemos unas calientitas ya casi listas ahorita le voy a servir pues antes de que se enfríe la comida ya que estos lugares son muy frescos y el tío pues si hoy con un poco de dolor es la hora de servir ya que al tío juan pues hace ratito ya se le hizo el llamado pues todo está bien bien calientito y por aquí están estas habitas que están bien bien sabrosas así va quedando el plato ya quedó listo tío juan tío por favor tío ya puede recibir tío si gracias si por favor para que no se enfríe la comida tío gracias provecho tío ahí está su platito tío ya servido aquí están las calientitas además hay que eso tío si tío bueno con permiso provecho tío pues ya todo está bien calientito bien disfrutando aquí de después de la carnita seguimos acompañando aquí al tío juan gracias